Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Es un gozo grande para mí, en el nombre del Señor, saludarte y enviarte un saludo cariñoso, fraternal, afectuoso, sincero, en el nombre de Jesucristo, para que, por medio del saludo, llegue allí la presencia de Dios, la unción de Dios, ya que te estamos saludando en el nombre del Señor. Y eso tiene implicaciones. Cada vez que invocamos el nombre del Señor, hay vida y poder, hay liberación. Todo lo malo, se espanta en la presencia del Señor. En nombre del Señor y de esta congregación, tus hermanos, de las iglesias, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos y te damos la bienvenida, cariñosamente, en el nombre de Jesús, a nuestra programación Voz de Restauración, orando, que a través de la palabra Dios haga lo que se ha propuesto en tu vida y en tu corazón. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiemos la palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Vamos a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice así la palabra, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, está hablando a Israel. No es el tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso dice mucho de nuestro Dios, de nuestro padre. Amados, estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios. El jueves pasado, el Día de Acción de Gracias, hablamos de cómo ama el Señor, cómo se comparece. Vimos la sensibilidad paternal de nuestro Dios, como decía el profeta, cómo se le inflama su corazón cuando tiene misericordia. Él es misericordioso. Y el Señor aplicó la palabra diciendo que si nuestro padre es misericordioso y los hijos tienen la herencia del padre, el código genético, el ADN o DNA, pues nosotros también, como dice la palabra, sed vosotros misericordiosos como vuestro padre que está en el cielo, dijo el Señor, es misericordioso. Jesús heredó del padre esa compasión. Como vimos en los evangelios, es común que narrando, dice que Jesús se compadecía. En una ocasión dice, viendo las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, dice que sintió esa compasión por ellos. En otra ocasión dijo, tengo lástima de la gente, tengo pena, siento compasión, porque hace tres días que me siguen y no tienen nada que comer. Cuando estaba Jesús visitando a la familia de Lázaro después que él murió y dice que Jesús, viendo a María y a Marta llorar, dice que se conmovió en espíritu y lloró, y lloró Jesús. En otras palabras, se identificó con ellas. Saben ustedes que Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque el Señor sabía que él lo iba a resucitar. Ya él sabía, el padre ya había hablado con Jesús, seguramente por eso él dijo, ese había retirado de Judea y regresó y dijo, vamos de nuevo a Judea, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos dijeron, Señor, si duerme, pues está bien. Dicen, no, él murió, yo me alegro por vosotros. Jesús, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso me dice a mí que Jesús no estaba preocupado por Lázaro, porque sabía que él iba a resucitar, sino que viendo a sus amigas, Marta y María, llorar, sintió, se le infló, se le inflamó el corazón, vino a él el sentir compasivo que heredó del padre. Nosotros también debiéramos de aprender del padre. Es lindo oír que Dios es nuestro padre y que no hay padre como él. Y aprendemos tantas cosas de la manera como él lleva a cabo su rol como padre. Y nos ministra, pero él quiere que aprendamos de él. Jesús dijo, aprended de mí. Pues Jesús dijo que todo lo que él sabía, lo había aprendido del padre. Él dijo, yo no digo nada, yo no hablo nada, que yo no escuche, que yo no escuché hablar. O sea, yo no, ninguna palabra que yo hable es mía. Yo no hablo nada que yo no lo haya recibido del padre. Mis obras no son mías, mis obras son de aquel que me envió. Jesús testificaba que sus palabras, sus obras, sus enseñanzas, cuando dijeron, y este, ¿de dónde aprendió? Si él no estuvo en ninguna escuela de los rabinos. Él dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, yo no aprendí de los hombres, a mí me enseñó Dios. Amén, Dios el padre fue mi maestro. Por eso, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió a latiar. Jesús vivía al padre. Lo que nos enseñó fue la vida del padre, la que hemos recibido, la vida eterna, que se llama eterna porque procede del eterno. Así como la Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Eso quiere decir que todo lo que procede de Dios es eterno. Por eso, la vida que hemos recibido de Él es eterna. La vida eterna no se limita a inmortalidad. Eso es lo que siempre se ha enseñado. Hemos limitado el concepto de vida eterna a inmortalidad. Y es cierto que la inmortalidad es un aspecto de la vida eterna, pero no termina la vida eterna con inmortalidad. La vida eterna se llama eterna porque procede de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Juan. Que la vida se manifestó, la del padre, y la hemos recibido a través de Jesucristo. Esa vida que el padre ha tenido desde la eternidad, desde que Dios es Dios y es eternamente, es la vida que Cristo vino a traernos por el Espíritu. Así que, que Dios te dé esta revelación. Yo no aprendí esto de nadie. Un día leyendo Primera de Juan, Dios me agarró el sentido y dije, y miré más allá, la vida eterna más allá de la inmortalidad. Y entendí que la vida eterna se llama eterna porque Dios es eterno, pero es la misma vida de Dios. Por ejemplo, la vida eterna es amor. Dios es santo, la vida eterna es santidad. Dios es justo, la vida eterna es justicia. Dios es bueno, la vida eterna es bondad. ¿Me comunico? O sea, piensen, piensen lo que hemos recibido del padre. La vida eterna, la vida de él. No es simplemente, estos murieron en Adán y ahora yo les voy a dar inmortalidad. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que la misma vida que el padre tuvo desde el principio, desde la eternidad, es la que hemos recibido. Esa fue la oración de Jesús. Dios, así como glorifica tu nombre como yo lo he glorificado y revela a ellos aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús pidió lo mismo porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú, a quien tú has enviado. Vida eterna, la vida que hemos recibido es, mis amados, una manifestación no solamente del amor de Dios, sino de la paternidad de Dios. Los padres a veces hablan a los hijos y dicen esa vida yo te la di, haciendo alusión al engendramiento. Yo te engendré, yo te traje a la existencia, yo soy tu padre. A través de la procreación, yo te traje, dicen los padres. Yo te di esa vida. ¿Y cómo sucedió eso? Pues a través de la concepción o embarazo. A través de esa unión íntima entre un hombre y una mujer. Y estamos estudiando que en el aspecto natural todos los hombres son hijos de Dios por creación. Porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra que la tierra fue creada por la palabra de Dios, dice la misma Biblia, y luego sopló en la nariz del hombre soplo de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Así que, como dice Job, Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que piense, que viva. Como es la palabra alma, un ser viviente. Y Job también dice, el Espíritu de Dios nos dio vida y esa vida fue a través del soplo. Así que todos los hombres que existen en la tierra, todo el que ha nacido en este mundo, es hijo de Dios por creación natural. Y eso no es simplemente una enseñanza. Usted tiene que creerlo y verlo así. Si usted, desde el punto de vista natural, usted entiende la paternidad y lo que implica y significa para Dios ser padre de toda su creación, usted va a honrar el propósito del padre cuidando a la creación de Dios. Amén. Yo he aprendido de Dios algo que toda vida procede de Dios. Yo les he dicho, a veces suena como forma de broma, que si una cucaracha está en el patio de mi casa, yo no la mato. Si entra a mi casa, sí, porque implica un peligro para mi casa, pero afuera no. Yo encuentro avispas en mi casa. Semana pasada saqué como cuatro avispas y ¿qué hacía yo? Tomaba y la tiraba afuera, tratando de no romperle las alitas afuera para que vivan. Y saben, siento un gran dolor cuando sin querer mato a ese insecto. Porque yo digo, si ese insecto pudiera hablar, me dijera, yo también quiero vivir. Yo quiero vivir. Aunque mi vida es muy corta por ser un insecto. Déjame vivir. ¿O no? ¿A usted no le gustaría que lo maten? Pues a ningún insecto le gustaría que lo maten. Si yo tuviera que matar un ave, como una gallina, yo no me la comiera. Si yo la tengo que matar. Si yo tengo que matar un animal, no me lo comiera. Yo me lo como porque yo no lo oí. Pero si depende que yo lo mate, no me lo como. Y es por el mismo concepto. La vida es de Dios. Aunque eso no está prohibido. Dios al hombre le permitió alimentarse también de los animales. No porque sea pecado, sino como una manera de ser consecuentes con Dios. Como creador, amados. Dios ama la creación. Y lo hemos visto que cuando él tuvo que destruir al hombre en el diluvio, le pesó en su corazón. Cada vez que Dios tiene que permitir un huracán, como ahora esa pandemia, que millones de personas han muerto. ¿Creen ustedes que Dios está en el cielo allá gozándose del castigo? No, amados. No. Dice que él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Y voluntariamente significa que en lo original nunca lo hace de corazón. En lo original dice que Dios no aflige de corazón a los hijos de los hombres. En otras palabras, no es una decisión de él. Lo tiene que hacer como juez. Como el padre, cuando tiene que disciplinar a un hijo, dice, lo tengo que castigar, lo tengo que disciplinar, porque si no lo hago, le estoy haciendo mal. Tengo que enviarle un mensaje, porque soy su autoridad y lo estoy guiando. Y la guianza, una manera de moldear a los hijos, de hacer que ellos permanezcan en el camino de lo que es correcto. Para que reciban los valores de una casa que teme a Dios y puedan enseñar a los hijos y se pueda perpetuar el conocimiento de Dios en nuestra descendencia. Amén. Y ese es el plan de Dios. Dios es un Dios de descendencia. Amados, Jesús enseñó y dijo que no cae una vecilla de un árbol que no lo sepa el Padre. Jesús dijo que aún los pelos, los cabellos nuestros están todos contados. Así dijo el Señor. El Señor dice que Él cuida de las aves. En el Salmo 104, que se lo doy como asignación, vean para que vean cómo dice la Biblia, no se pongan a leerlo ahora, solamente para que vean que dice que Él da aliento a toda la vida y Él quita el aliento y los seres vivos dejan de ser. Y todo depende del aliento de su boca. Él sostiene la creación. Hebreos 1, capítulo 1, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, Dios no tiró hijos al mundo y se olvidó de ellos. No, Dios todo lo que hizo lo cuida, lo sustenta, le da mantenimiento. Amén. No, no, no hace como algunas especies como los peces que ponen sus huevos, se fecundan y lo dejan ahí. No, no, Dios no hace eso. Dios cuida como el buen padre de su creación. ¿Cuándo usted va a entender que esa persona que usted menosprece es su hermano? Nosotros los seres humanos somos muy prejuiciosos. Crecemos con prejuicios. Y es increíble que aún en un mismo país de una región a la otra región se menosprecian. Se tratan despectivamente, se hacen chistes amados que son crueles. Destacando quizás la ignorancia, la falta de educación del campesino o del iletrado, del inculto en el mismo país. Se nos ha enseñado discriminación por asuntos de raza, del color de la piel, de la cultura. En lo social menospreciamos al pobre, en lo intelectual al ignorante y no nos vamos cuenta que todas esas criaturas son hijos de Dios. Aunque estén errados, aunque estén extraviados, Dios no deja de ser padre porque los hombres sean malos. Él no deja de ser padre porque los hombres lo rechacen y lo blasfemen. O dígame qué padre que tenga afecto natural rechaza a un hijo porque sea malo, porque sea delincuente, porque haya deshonrado la casa. De ninguna manera, de ninguna manera. La tendencia de un padre es perdonar, es identificarse con su hijo y darle una, dos, tres y todas las oportunidades necesarias para que se restaure. ¿O no es así? Y si nosotros somos malos y hemos aprendido naturalmente eso, ¿cuánto más nuestro padre? Yo no puedo continuar hablando de la paternidad de Dios desde el punto de vista espiritual si no entendemos la paternidad de Dios desde el punto de vista natural porque el cuidado amoroso, tierno, compasivo, paciente que tiene Dios con los seres humanos que son malos es una ilustración de el límite del amor de Dios. Jesús dijo que el padre hace que el sol los haga para todos justos e injustos. Oigan bien, digan conmigo justos e injustos. No solamente los justos son hijos de Dios, también los injustos. Así que, ¿creen ustedes que Dios no se compadece de los que están en las cárceles porque son delincuentes, porque están atados, atados a la delincuencia, no importa de la manera que se haya originado ese mal en ellos. ¿Creen ustedes que Dios no se compadece también de los homosexuales? No importa cómo se originó en ellos la homosexualidad. Dios aborrece la conducta homosexual, pero Dios ama a los homosexuales. Aunque su conducta le puede producir, la Biblia dice que el homosexualismo no solamente es pecado, es abominación contra Jehová. Es una abominación porque está en contra de la natura o de la naturaleza, pero eso no implica que Dios no ama a los homosexuales. Y la iglesia debe tomar la postura del Padre y es aborrecemos el pecado pero amamos al pecador. Aborrecemos el mal pero amamos aquel que lo hace. No aprobamos la conducta que está en contra del Padre pero amamos a nuestros hermanos que tienen el aliento de Dios que comparten con nosotros la misma creación de Dios. Ahí comienza amados acaso no fue eso lo que el Señor nos enseñó cuando dice que amemos a todos en el sermón de la montaña Jesús dijo si ustedes aman a los que le aman que recompensa tendréis no hacen así los paganos los gentiles no se portan así cuando alguien viene y te trae un regalo el día de tu cumpleaños tú apuntas ese gesto y tú preguntas la fecha del cumpleaños de esa persona y tú vas a hacer lo mismo en Navidad tú traes un regalo a aquellos que te dan regalos eso lo hace cualquiera pero cuando tú sales y te vas a las calles a los indigentes o homeless a llevar comida a esa gente como dijo Jesús cuando tú hagas banquetes no lo hagas para aquellos que te pueden devolver el bien y te pueden invitar también a ti trata de invitar a aquellos que no pueden devolverte el bien y tú serás como el Padre Celestial dijo Jesús sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto ¿en qué contexto lo digo? en el contexto cuando termina el sermón de la montaña donde expone ese poderoso mensaje y dice ahí es que dice que el Padre los ama a todos justos e injustos hagan ustedes de la misma manera amata a vuestros enemigos bendecid aquellos que os maldicen bendecid y no maldigáis cuando vivamos así podemos decir yo estoy aprendiendo de mi Padre Teresa Menes y ningún aleluya denle un aplauso al Señor amén yo quiero decirte que esto no es una humilía yo no estoy aquí tratando de entretenerte con un mensaje moralista tratando de simplemente enseñarte moral el Evangelio no es moral el Evangelio es la vida del Padre no es moralidad cualquier filosofía puede ser moral un día me dijo un ateo yo puedo ser un ateo y ser una buena persona y yo dije bueno desde el punto de vista humano tú puedes ser un humanista y ser una buena persona pero nadie es bueno sino aquel a quien Dios le da su vida porque solamente la vida de Dios hace que una persona viva lo bueno una persona por costumbre por tradición por educación por filosofía puede vivir una vida moral y ser un hombre de una sola mujer y no robar y no mentir y ser una persona servicial y ser una persona con empatía que ayuda a los demás que se va que puede ir a las instituciones hospitalarias como un voluntario o como voluntarios hablando en plural y ayudar a la gente y usted se maravilla y dice mire es un buen padre es un buen esposo es un buen hijo es un buen ciudadano es un buen trabajador que implica eso eso se aprende eso se aprende como es que los hijos de las tinieblas los que no conocen a Dios pueden vivir una vida tal amados somos a la luz del mundo y la sal de la tierra hay que vivir como el padre Dios será glorificado cuando sus hijos vivan como Jesús el padre reclamó a Jesús y dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento este es mi hijo yo quiero yo quiero que el padre haga lo mismo Juan Radamés ese es mi hijo y porque es mi hijo porque yo lo engendré no solamente por eso porque la Biblia enseña la Biblia enseña hablando de la paternidad que los verdaderos hijos de Abraham no son aquellos que nacieron de Abraham sino aquellos que viven como Abraham Jesús dijo no hizo Abraham eso que ustedes quieren hacer matarme me quieren apedrear porque yo digo que soy un hijo de Dios que soy hijo de Dios los que son de la fe son los hijos de Abraham los que viven como Abraham eso fue lo que Juan el Bautista le reclamó a los judíos cuando iban a él para ser bautizados no digáis que tenéis a Abraham por padre porque os digo que Dios puede a una de estas piedras suscitar hijos a Abraham dice dad frutos dignos de arrepentimiento en otras palabras vivan como tales vivan como tales un hijo se puede parecer a su padre físicamente hasta puede decir como decimos es como una gota de agua es la misma cara el mismo rostro pero cuantas veces los hijos viven de tal manera que aun los padres se avergüenzan diciendo ojalá que este nunca diga que es mi hijo porque no representa lo que aprendió en la casa apliquen amados no te estoy enseñando moral no te estoy ceremoniando no quiero venir aquí como los griegos que dice que solamente se complacían en escuchar algo nuevo yo no quiero que tú salgas diciendo que lindos mensajes que hermosos mensajes me gusta esa serie de mensajes no 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 si esta serie de mensajes no transforma tu vida la semejanza del padre estoy perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo porque el propósito es que aprendamos del padre aprendamos del padre y eso fue lo que Jesús nos enseñó aprende de mi que soy manso y humilde de corazón porque yo he aprendido de mi padre amén así que sirva esta exhortación para todos los mensajes que prediquemos que no estamos aquí para entretenernos no estamos aquí para admirar la retórica del mensaje sino para decir yo quiero ser así yo quiero vivir como mi padre amén 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 el jueves nos dijo que el padre es compasivo pídale a Dios yo soy una persona dura soy una persona insensible soy una persona que no se conmueve por nada soy una persona que veo la gente sufrir y le paso por alto soy una persona que lo que hace es juzgar a los demás cuando los veo sufriendo ah sufren porque ellos sembraron eso está padeciendo eso porque eso fue lo que sembró y nos volvemos como los fariseos religiosos que vivimos culpando a la gente y vivimos condenando a la gente como trajeron aquella mujer a Jesús esta mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio según la ley hay que apedrearla que tú dices eran crueles crueles y a veces yo veo y lo digo con mucha tristeza más sensibilidad en la gente del mundo yo veo que hay un huracán un problema yo veo que la gente comienza a donar comienza a identificarse y muchas veces la iglesia está ausente y Jesús nos enseñó y nos dijo que cuando el hijo del hombre venga y sus santos ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y va a llamar a toda la humanidad delante de él y va a clasificar en dos grupos a toda la humanidad y pondrá a la izquierda a los cabros a los cabritos y a la derecha a las ovejas y va a separar a las cabras de las ovejas y se va a dirigir a las cabras diciéndole de esta manera tuve hambre y no me diste de comer tuve la cárcel y no me visitaste estuve desnudo y no me cubriste ellos van a responder y cuando fue eso bueno cuando tú me viste cuando tú viste a un hermano desnudo y no lo cubriste y no fuiste a la cárcel a visitarlo y que va a decir a las ovejas que están a su derecha vení benditos de mi padre porque el reino está preparado para ustedes tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve a la cárcel y me visitaste cuando fue eso cuando lo hiciste a uno de estos pequeños a mi lo hiciste amados es algo muy triste tener la vida de Dios y no vivirla yo te puedo hablar a ti que va a haber Jesús dijo que va a haber más condenación en el día de juicio de aquellos aquellos que conocieron la verdad y no la vivieron que de aquellos que nunca la escucharon Dios tiene que mover las fibras íntimas de nuestro ser amados se tiene que acabar la indiferencia la apatía la somnolencia Dios tiene que sacudirnos como dijo a través de la oración hoy en la intercesión tiene que sacudir el árbol para que el olivo caiga amados como se sacuden con palos los olivos para que caigan el fruto del olivo así tiene Dios que hacer con nosotros sacudirnos Dios con estos mensajes no solamente quiere consolarnos si nos quiere consolar si nos quiere transmitir y enseñar confianza en el para que vivamos seguros ese es el propósito del padre porque la paternidad de Dios es terapéutica que yo dije la paternidad de Dios es terapéutica no hay nada que sane más que la paternidad de Dios cuando usted sabe que Dios es su padre usted vive en paz vive tranquilo no vive en zozobra no vive en desaliento no vive en envidia ni en celo ni en enemistad ni en inseguridad usted vive seguro tranquilo usted puede usted no se concentra en nada que lo pueda dañar porque el amor no busca lo suyo usted no está concentrado en lo que lo puede dañar usted está interesado en darse y darle a los demás y vivir para la gloria del padre por eso por eso no pierde el tiempo afectado por ningún trauma de la niñez todo lo contrario como usted está saludable porque la vida eterna es una vida saludable la vida le llama la vida abundante y es abundante no solamente porque sus años no terminan la palabra abundante implica más que largura de días implica calidad de vida calidad de vida no hay vida como la vida del padre estamos de acuerdo amados así que sigamos estudiando con el propósito de aprender del padre para ser como el padre y para enseñar la vida del padre no solamente con discursos sino con nuestras vidas con nuestro ejemplo porque alguien dijo lo que tú haces no me hace ver lo que tú dices pero que hermoso cuando alguien nos dice lo que tú dices está respaldado por lo que tú haces ese es el propósito de Dios contigo y conmigo dale un aplauso al señor vamos a Isaías Isaías capítulo 43 que comenzamos y no terminamos porque aquí hay una joya no se olviden del proceso de de estos estudios o mensajes estamos hemos hablado de Dios como el padre de la creación natural y estamos ahora enseñando Dios como padre de Israel y hemos dicho que Dios engendró a Israel Israel es un tipo de la iglesia y lo mismo que sucedió con Israel como nación una nación diríamos natural por decirlo así nosotros somos un pueblo espiritual y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue Dios Dios fue engendró espiritualmente a Israel primeramente por elección eligió a Abraham segundo por pacto hizo un pacto con Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra tres por ofrenda por dedicación porque cuando nació la simiente de Abraham por medio de un milagro que Dios hizo porque Sara era estéril hemos estudiado hizo que Abraham entregase en ofrenda a Isaac como diciendo la descendencia es mía porque fui yo que hice el milagro me pertenece Isaac que representa todo Israel y Pablo dice que valiéndose diríamos del aspecto gramatical de la palabra dice que Dios no habló en plural como las simientes sino como la simiente en singular y lo aplica a una simiente que es Cristo Cristo es la descendencia espiritual de Abraham Isaac es la descendencia natural así que Isaac es un tipo de Cristo ahora Dios también hace que Israel vaya a Egipto y de allá dice de Egipto llamé a mi hijo y allá llama a Israel y los redime a través de la sangre del Cordero Pascual así que Israel Dios se generó a Israel por elección por pacto por con su poder como también por una ofrenda y también por redención de esa manera engendró a Israel y cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a ver que es lo mismo que hizo con nosotros amén pero cuando llegue a su tiempo hoy estoy aplicando lo que Dios dice aquí a Israel vamos a Isaías 43 algunas cosas ya las mencioné me voy a detener donde quiero detenerme dice ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel ella está hablando de la manera que Dios engendra a Israel son las mismas palabras que usa el Génesis creador ahí Evarac formador esa es la palabra Yazad o Yazar que son las mismas palabras que usa el Génesis cuando dice y creó Dios al hombre a su imagen y cuando dice y dice también y Dios formó al hombre del polvo de la tierra lo mismo solamente lo está aplicando aquí a la nación hebrea y dice no temas porque yo te redimí yo te redimí he dicho que Dios redimió a Israel cuando lo sacó de Egipto a través del cordero del Pascual Dios dijo a Israel a cada familia que matara un cordero que tomara la sangre que la pusiesen en el lintel de la puerta cuando vino el ángel exterminador no mató a nadie de los hebreos porque todos obedecieron a Dios y fueron redimidos por esa sangre ahora dice no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú también explique que poner nombre es una señal de autoridad y de propiedad cuando alguien o cuando para los semitas poner nombre es el dueño de algo por eso Dios cuando le entregó la autoridad a Adán le dice que Adán les puso los nombres a todos los animales porque tenía autoridad sobre ellos y el Señor nos pone nombre también aquí puede implicar el llamado que Dios le hizo a Israel Dios son los padres amados son los padres los que ponen los nombres a los hijos yo me detuve ahí dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni llama arderá en ti porque yo soy Jehová tu Dios el Santo de Israel soy tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopeia se va por ti escuchen acá Dios dice ahí número uno yo te engendré como te engendré pues te formé como nación te redimí como nación y por eso te puse nombre cuando Dios puso nombre a Israel cuando se lo puso Jacob allá en Peniel recuerdan ustedes cuando peleó con el ángel y el ángel le dijo representando a Dios él él luchaba con con Dios y decía no te dejaré hasta que no me bendigas el Señor le dijo ¿cuál es tu nombre? dijo yo me llamo Jacob que significa usurpador engañador el que el que se agarra del talón para salir primero esa es la idea de Jacob un engañador un suplantador y Dios dice aquí no será más tu nombre engañador o suplantador sino Israel que significa el que lucha con Dios y con los hombres y vence ese es el nombre de Israel el que lucha con Dios y vence a Dios y al hombre y vence a Dios en el sentido de fe porque se aferró a Dios se aferró a Dios cuando engañó a su hermano el día de su nacimiento se agarró del talón de su hermano y quiso salir primero desde allí era un engañador pero ahora no se agarró del calcañar de su hermano del talón de su hermano ahora se agarró del mismo Dios se aferró y le dijo yo no te dejaré hasta que tú no me bendigas amén dejó el talón para agarrarse del rostro de Dios de la presencia de Dios amén desde entonces la palabra Israel tiene una implicación muy grande en el sentido espiritual Israel representa el hijo de Dios el que tiene el nombre de Dios esa palabra él él es Dios todas las palabras son los nombres que terminan con él porque la palabra él en hebreo es Dios como Samuel Daniel Israel es Dios por ejemplo Daniel significa Dios es mi juez Dios es mi juez Israel el que peleó con Dios y con los hombres y venció entonces Israel escúchenlo bien ahora representa un tipo de los hijos de Dios Israel es un tipo de los hijos de Dios así como Abraham representa a Dios como padre lo que Jesús enseñó y los apóstoles Pablo enseña en Galatas los que son de la fe estos son los hijos de Abraham quienes los que son de la fe Abraham ahora pasa a ser un tipo del padre Jesús dijo Abraham vio mis días y se gozó y lo quisieron apedrear diciendo tú no tienes todavía 40 años y tú dices que tú has conocido Abraham pues antes que Abraham fuese yo soy yo estoy aquí Abraham vio mis días y se gozó Abraham es un tipo del padre por eso Dios hace vivir Abraham lo mismo que vivió él Abraham vio los días de Jesús cuando tuvo que ir a matar a su hijo y a ofrendárselo a Dios en ese momento Dios le estaba diciendo un día yo voy a entregar el mío déjalo no va a matar el tuyo yo voy a matar el mío le hizo le dio una vivencia lo hizo vivir lo mismo ese tiempo cuando Abraham subió con su hijo a uno de los montes de Moria o de Moria vivió lo que el padre vivió camino al Calvario desde que a Jesús lo prendieron y lo azotaron lo maltrataron y vivió la agonía llevó el peso de nuestros pecados en el madero el padre iba con él lo único que Abraham pedía para que Dios tuviese misericordia de su hijo y en la cruz del Calvario el mismo padre tuvo que mirar el rostro por eso Jesús desesperado dijo padre mío padre mío o Dios mío Dios mío porque me has desamparado porque él le ha dicho nunca me ha dejado solo el padre porque yo siempre hago lo que le agrada a él ahora el padre tiene que abandonarlo Abraham es un tipo del padre todos los que son hijos de Abraham son hijos de Dios todos los que son de la fe repita todos los que son de la fe son hijos de Abraham quiere decir que Abraham es un tipo del padre porque todos los que son hijos de Abraham aún los los que viven nosotros que no somos naturalmente hijos de Jacob somos ahora por la fe hijos de Dios y la Biblia toma Abraham como tipo del padre para decir los que son de la fe como Abraham que le creyó a Dios y le fue contado por justicia atención entonces los que son de la fe son hijos de Abraham Abraham representa al padre su conducta representa al padre el que entrega a su hijo el que no escatima a su hijo ese es el padre ahora Israel que es la descendencia de Abraham ahora representa a los hijos de Dios a los hijos de Dios Jesús le dijo a Natanael tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño y por qué le dice verdadero israelita está haciendo alusión a la experiencia de Jacob dice en el cual no hay engaño porque Jacob significa engañador le está diciendo tú no eres un hijo un Jacob hijo de la carne tú eres un Israel que fue transformado en la presencia de Dios en Peniel porque vio el rostro de Dios y fue librada su alma como dijo el mismo Jacob quiere decir que Israel llegó a ser hijo de Dios ahora por un encuentro con Dios y por una y por la actividad gloriosa de Dios que le hizo una transformación Jacob no fue el mismo que salió de la casa de sus padres después de querer salir o nacer primero que su hermano agarrándolo del talón o después que quiso adueñarse de la primogenitura engañando a su hermano como oportunista que vio que venía del campo cansado y hambriento y dijo esta es mi oportunidad y tuvo que salir corriendo por temor a su hermano no fue ese mismo hombre no es el mismo por eso Dios lo procesó en casa de Labán pero ahora cuando se encuentra con él en Peniel allí hay una amados allí hay una liberación primeramente vivió lo que la vida llama el tiempo de angustia de Jacob vivió el tiempo de angustia porque él temía a su hermano él había salido Dios lo había cuidado en casa de Labán lo había prosperado no permitió que Labán lo desposeyera Dios lo defendió en casa de Labán aunque lo protegió porque había un pacto pero ahora cuando llega a Peniel Dios dice tú tienes que resolver tu problema antes de seguir tu camino y el primer problema es con tu hermano y por eso el hermano salió con cuatrocientos y más hombres que cuando Jacob lo supo tembló como un árbol cuando ha golpeado por un huracán tembló Jacob y dijo este no viene a saludarme con cuatrocientos noventa hombres a nadie lo saludan con tanta gente y posiblemente él no salió con buena intención porque amados uno viene a buscar un hermano con cinco seis o siete que le sirvan pero cuatrocientos y más ese no venía con buena intención y que hizo Jacob todavía la astucia de Jacob que le heredaron los judíos eran miren como él sobrevivió en casa de Labán quien era Labán miren como él sobrevivió allí miren ahora que todavía después del proceso como hace y dice voy a hacer embajadas y preparó un montón de animales y mandó un regalo a su hermano y mandó una primera embajada y después una segunda embajada y él dijo si mi hermano no se no se enternece no se ablande el corazón con los primeros regalos va a encontrar la segunda embajada el segundo regalo y le voy a mandar que sea un tercero cuando llegue aquí va a llegar tranquilo con todos esos regalos es terrible el hombre le quedaba algo de Jacob no todavía era Jacob pero el Dios del cielo tuvo misericordia y él dice que dividió su campamento los hijos de Lea y los demás lo puso al frente en otras palabras si vienen y me matan a esto me quedo con con mi Raquelita que yo la quiero mucho y con mis dos hijos a quienes yo amo terrible Jacob pero Dios en el cielo dice tú eres hijo mío por elección por pacto ahora yo te voy a hacer hijo de Dios por transformación porque voy a obrar a ti y voy a hacer de ti un hombre con mi carácter no serás tú más un engañador sino Israel significa un príncipe de Dios un vencedor de Dios entonces Dios toca el corazón de su hermano y el hermano recibe los regalos después de muchos ruegos porque no quería hacerlo lo abraza lo besa y lo perdona nadie nadie puede vivir la vida del padre como hijo del padre teniendo deudas pendientes reconcíliate con tu hermano y luego ven trae la ofrenda amén reconcíliate con tu hermano amados amados y allá en Peniel Dios apareció a Jacob y Jacob cuando lo vio estaba desesperado angustiado temía a su hermano el pasado estaba en su cabeza y todavía estaba en él su naturaleza engañadora pero en Peniel en ese encuentro con Dios porque eso es lo que significa Peniel rostro de Dios allí vio el rostro de Dios y fue liberada su alma él mismo lo dijo he visto a Dios y fue liberada mi alma y fíjense que dice su alma porque el alma representa lo adánico aunque él no tenía esa revelación sin nosotros porque el apóstol Pablo dice que en Adán somos almas vivientes en Jesús espíritu vivificante entonces escuchen porque hay una enseñanza aquí tenemos que ir por parte para que entendamos ahora Dios le cambia el nombre a Israel pero no simplemente es un cambio de nombre le cambia de nombre porque en ese abrazo en esa lucha hubo un milagro transformador hubo reconciliación con su hermano y reconciliación con Dios Jacob ahí entendió créanme que Jacob entendió miren la primera manifestación del cambio atención si ustedes leen la narrativa del Génesis con relación a la vida de Jacob se van a dar cuenta de una cosa que Jacob cuando se dirigía a Dios hablaba del Dios de mis padres cuando se hablaba con Labán a Labán decía el Dios de Peniel y él decía el Dios el Dios de mi padre Abraham el Dios de mi padre Isaac nunca le llama a Dios mi Dios nunca le decía el Dios de mis padres el Dios de mis padres era la relación porque mis padres tenían un pacto con Dios pero Dios no tiene nietos Dios tiene hijos nuestros hijos heredan el conocimiento de Dios pero ellos no son hijos de Dios porque tú eres hijo de Dios ellos tienen que tener un encuentro en Peniel tienen que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y tener vida eterna entonces fíjense si ustedes leen lo que dice la Biblia el capítulo que sigue en la narrativa después que se encuentra con Dios en Peniel dice y y construyó Jacob un altar a Jehová erigió un altar a Jehová y dice que le puso por nombre el el Israel que significa el Dios el Dios de Israel hermoso es y de ese momento en adelante Dios es el Dios de Israel en otras palabras muy pocas veces dice la Biblia después de esta narrativa el Dios de Abraham o de Isaac es el Dios de Israel y hasta ahora se conoce como el Dios de Israel casi nadie dice el Dios de Abraham el Dios de Israel porque porque pasaron tres generaciones Abraham Isaac y Jacob Israel la cosa se convierte en Israel y representa el cambio representa la transformación representa ahora ahora que no solamente fue engendrado por elección por pacto sino que ahora es ahora viene la el engendramiento por el poder de Dios por el cambio de vida por la semejanza al creador que es el padre desde entonces Israel atención desde entonces Israel Israel llega a ser un tipo de los hijos de Dios tú eres un verdadero Israelita le dijo el Señor a Natanael en el cual no hay engaño en otras palabras tú no eres un Jacobita engañador tú eres un Israelita en el cual no hay engaño ¿cuántos saben que los hijos de Dios no engañan? son de la verdad porque nacieron de la verdad nacieron del espíritu son íntegros para con Dios amén buscan a Dios el que quiso decir tú eres un hombre que tú andas buscando verdaderamente a Dios tú no andas buscando tanto lo que Dios ofrece tú andas detrás de lo que Dios es tú eres un verdadero Israelita la mayoría en Israel buscaba a Dios porque Dios bendecía porque Dios tenía un porque Dios tenía un pacto con ellos y los bendecía pero Dios le dice a Natanael tú tú no sigues a Dios por las bendiciones del pacto sino que tú le sirves sin engaño sin mentira tú le buscas en todo tu corazón eres un verdadero Israelita en quien no hay engaño desde entonces desde entonces Israelita es aquel que vive a Dios otro ejemplo póngale agua a la Biblia porque vamos a llegar ahí ahí vamos a llegar ahí otra vez ahí y vengan conmigo a Romanos capítulo 3 están conmigo siguen Romanos capítulo 3 Dios es bueno lo estoy mirando nos está enseñando Romanos capítulo 3 no puedo leer todo el contexto pero en el capítulo 2 Pablo dice que todos los todos los sentiles los que no son judíos no tienen excusa delante de Dios son culpables y merecen la condenación y después habla capítulo 3 entero habla de los judíos que tienen dice que que tienen ventaja dice que ventaja tiene pues el judío o de que aprovecha la circuncisión o sea ser judío dice 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 mucho de muchas maneras primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios y por ahí sigue hablando de los judíos pero después dice que los judíos aunque tenían la ley tenían el pacto tenían las promesas tenían a los patriarcas y Jesús había nacido también de ellos tropezaron tropezaron y Pablo dice Dios infiel porque Israel fue infiel dice de ninguna manera entonces mira cómo termina el capítulo mira lo que Pablo le dice a los judíos para terminar miren miren el versículo 27 donde pues está la jactancia queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley ahora seguimos dice Dios solamente el versículo 29 es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera ahora miren lo que dice el final del capítulo el capítulo 2 el capítulo 2 aquí que Dios habla a los judíos comencemos con el 17 dice he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y miren que dice judío no dice Israelita judío y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor porque tienen el conocimiento de la ley y confías en que eres guía de los ciegos luz de lo que están en tinieblas instructor de los inductos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro le está hablando a los judíos no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se de ahurtar hurtas le está hablando a los judíos otras palabras ustedes tienen la palabra pero no la viven tú que dices que no se ha dado adulterar adulteras tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los sentidos por causa de vosotros eso lo dice el profeta Ezequiel hablando de Israel en las naciones ahora viene el texto clave pues en verdad la circuncisión que es la señal del pacto con Israel aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si pues si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión por circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley fuerte palabra para los judíos ahora viene el versículo pues no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío judío israelita ahora el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios el verdadero israelita es el que vive a Dios quien es el verdadero judío el que lo es de corazón cual es la verdadera señal del pacto la circuncisión no es que le corten al varón el prepucio al octavo día es la circuncisión del corazón la circuncisión en el espíritu israelita la palabra verdadero israelita verdadero judío es aquel que lo es de corazón quiere decir que Israel dice te puse nombre Israel mío eres tú lo está reclamando como él basado en el encuentro en Peniel te puse nombre luego hay un montón de textos en el mismo libro de Isaías donde Dios habla de que llamó a Israel o sea de Egipto llamé a mi hijo pero aquí dice te puse nombre Israel mío eres tú y Dios lo reclama ahora Israel como nación representa a los israelitas de nuevo pacto la iglesia y individualmente es israelita el que lo es de corazón el que tiene la fe en Jesús hoy hay una fiebre con ser judío que si los apellidos que terminan con Z son judíos Fernández López González y hay gente buscando sus ancestros para ver si son judíos o no lo son miren yo estaba en Israel una de las veces que fui y yo le estaba diciendo a este hombre a un guía y que posiblemente yo tenía raza judía y le dije ¿por qué? además Dios me lo reveló a mí en una revelación y yo entonces él me dice pero eso no es importante lo importante es que tú te sientas así en otras palabras lo importante es que tú te sientas que tú te creas judío no es tanto que tú tengas que tú tengas sangre judía sino que tú lo que tú sientes es por Israel en otras palabras me quiso decir él como nacionalista al fin y no estaba muy lejos en lo que quería decir porque israelita no es aquel que nació de Abraham sino aquel que vive de acuerdo al propósito de Dios con Israel y dice que los israelitas dice que esperaban la redención de Israel esperaban las promesas de Israel restaurarás todo el reino de Israel en este tiempo Israel donde Dios hizo un pacto con ese pueblo con esa nación pero con Jacob con Israel ahora pasemos ahora a Isaías 44 esto es interesante aquí miren el capítulo que sigue aquí más o menos el mismo lenguaje dice ahora pues oye Jacob siervo mío y tú Israel a quien yo escogí está hablando Jacob y Israel lo mismo pero usted puede hacer una diferencia siervo mío ahora dice a quien yo escogí otras palabras lo que te hace siervo de Dios es la ecogencia de Dios es la elección de Dios lo que te hace hijo de Dios es la elección el pacto la redención pero más la nueva vida miren ahora así dice Jehová hacedor tuyo ahí está otra vez la palabra el bebo yazar que significa tiene la idea de embutir en molde moldear como como el alfarero que le da la forma al barro y hace una vacía como el quiere esa es la idea hacedor tuyo el que te engendró el que te formó desde el vientre quien es que forma en el vientre el padre le está diciendo tu padre el que te formó el que te formó en el vientre tu padre el que te engendró por elección por pacto por redención pero por cambio de vida escuchen y tu Jesurún es otro nombre que le da Israel la palabra Jesurún es una expresión afectuosa y significa el recto le está hablando ahora fíjense miren ahí los tres nombres primeramente le llama Jacob después le llama a quien escogí Israel y ahora le llama Jesurún que significa el recto el recto en otras palabras de engañador a Israel el que el que fue transformado y ahora el recto el que vio una vida recta delante de Dios a quien yo escogí escuchen porque yo derramé aguas sobre el sequedal y río sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán como hierba como sauces junto a las riberas de las aguas ahora viene este dirá yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel tú sabes lo que esto significa aquí está hablando una promesa diciendo que las naciones va a llegar el día que las naciones van a aceptar el Dios de Israel por el testimonio de Israel todos los intérpretes dicen así porque está haciendo una promesa del futuro primeramente a los hijos a los nietos y a la descendencia de Israel tratemos de entender este versículo primeramente este dirá yo soy de Jehová en otras palabras por causa de Jesurún por causa del recto del que vivió a Dios cuando Dios le cumpla la promesa hecha a Israel como nación en la restauración de todas las cosas ahí entra la iglesia serán benditas todas las familias de la tierra ahora nosotros que no somos judíos o así somos gentiles nosotros estamos diciendo yo soy de Jehová porque yo estoy diciendo yo soy de Jehová porque la descendencia de Abraham que es el verdadero Israel Yeshua Jesús murió por mí me salvó y me dio fe para que yo sea parte de Israel la nación del pacto y ahora yo pertenezco yo soy un israelita y tú también y ahora yo puedo decir yo soy de Jehová diga yo soy de Jehová porque yo estoy diciendo yo soy de Jehová ah porque un israelita llamado Yeshua me hizo hijo de Dios cuando me hizo nacer en el Espíritu Santo y los que son de la fe son los hijos de Abraham y los que son de la fe y los que viven el llamamiento la elección y el propósito son los israelitas en Jesús somos el Israel de Dios y ahora los salvados por el regalo de la fe por el nacimiento en el Espíritu Santo en la nueva creación ahora Dios nos hizo nacer de su naturaleza que es Espíritu y ahora los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y en verdad que son los verdaderos israelitas los que han nacido y tienen la naturaleza del Dios de Israel antes éramos dice Efesios 2 estábamos lejos de la república de Israel ajenos a los pactos y a las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo pero Dios que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia hemos sido salvados y ahora dice que ahora de los dos judíos y gentiles dice ahí mismo en el contexto hizo un solo hombre haciendo la paz de tal manera dice Pablo terminando el capítulo que no somos extranjeros ni advenerizos sino ciudadanos y miembros de la familia de Dios denle un aplauso al Señor amén nosotros los gentiles que estábamos lejos ahora estamos cerca que no éramos parte de la familia de Israel ahora no somos extranjeros miren ustedes saben que en la Biblia la palabra gentil significa que no es judío miren como dice Pablo cuando vosotros erais gentiles gentiles son los que no son judíos cuando cuando dice cuando ustedes eran gentiles andaban en la vanidad de vuestros sentidos pero ahora ustedes no son gentiles yo no soy gentil yo soy judío yo soy hebreo yo soy israelita yo soy hijo de Abraham yo soy hijo de la simiente de Abraham que es Jesús 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 amén y ahora ahora yo digo yo soy de Jehová dice dice este este soy yo este señaleme a mí señaleme a mí diga este dígame a mí este este ese soy yo está hablando de mí este se llama yo soy de Jehová y yo te digo este 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 dice yo soy de Jehová este dice yo soy de Jehová cuando como llego a ser de Jehová si soy israelita si soy un recto un redimido por la sangre de Jesús un nacido de nuevo como dice Santiago nos hizo nacer a una esperanza viva en Jesucristo nos hizo nacer y dice que somos primicias de sus criaturas primicias primogénitos de Dios los cuales no han nacido de carne ni de voluntad humana sino de Dios miren lo que sigue el 5 este dirá yo soy de Jehová y el otro se llamará con el nombre de Jacob que en ese sentido es lo mismo aunque Jacob significa engañador pero está hablando de Israel como le llama Jesús como le llama Israel yo soy de Jehová y otro se llamará del nombre de Jacob porque está reclamando el nombre de Jacob porque el nombre de Jacob se identifica con el nombre de Dios en otras palabras si usted se llama del nombre de Jacob usted también es usted está llamando el nombre de Dios porque eso es lo que significa Jacob eso es lo que implica Jacob ser de Jacob es ser de Israel y ser de Israel es ser de Dios en este contexto eso lo quiere decir dice este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y déjame decirte una cosa la palabra llamar ahí es invocar la mayoría de los intérpretes dicen que ahí lo que quiere decir es yo soy de Jehová y el otro dirá y el otro invocará el nombre de Jacob en otras palabras el otro va a invocar a Dios en Jacob en Jacob es invocar el nombre de Jacob invocar el nombre de Jacob es como invocar el nombre de Dios está diciendo yo soy de Jacob yo soy de Israel yo soy de Jerusalén yo soy de Dios porque estaba hablando en un contexto de restauración y dice mire lo que sigue otro escribirá en su mano a Jehová ¿sabe lo que está diciendo acá? escribir en la mano eso es hacer un pacto eso es hacer un contrato eso es lo mismo que menciona Jeremías en el capítulo 32 de Jeremías no tienen que buscarlo cuando vino el primo de él y le habló de su propiedad en Anatot y él compró una propiedad en Anatot un acto de fe porque todos habían ido a Babilonia y la tierra estaba despoblada de quien va a comprar una propiedad en un lugar desértico y él por fe de que se iban a vender propiedades en Israel compró en Anatot y dice ahí que él firmó firmó y dice que fue y proclamó dice que fue él dijo él firmó los papeles del contrato para comprar la propiedad en Anatot y dice que fue a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces recuerdan ustedes que cuando Ruth fue también restaurada fueron a la puerta porque allí estaban los jueces y él era a la puerta y proclamaba el pacto yo compré tal propiedad en Anatot en otras palabras no era suficiente escribir el contrato de un pacto había que proclamarlo proclamarlo entonces eso es lo que significa aquí la expresión es lo siguiente yo soy de Jehová yo invoco el nombre de Jacob en Dios en Dios y el otro dice y yo voy a escribir en mi mano recuerdan ustedes que dice en la palma de mis manos te tengo escrito recuerdan ustedes en la palma de mis manos te tengo escrito tú estás ahí en el pacto tú estás en la mano de Cristo ahí en la herida de Cristo en su llaga fuimos curados ahí en las llagas está tu nombre entonces el otro dice yo hice yo no solamente yo solamente hago un pacto yo escribo y yo proclamo Jehová es mi Dios yo soy de Israel yo soy hijo del pacto soy hijo de las promesas soy hijo del Padre sobre todo esto es muy parecido al bautismo el bautismo no salva a nadie el bautismo no te limpia de los pecados el bautismo es eso el bautismo es un pacto es decir al Señor yo acepto a Jesús y yo lo voy yo lo voy a confirmar bajando a las aguas ¿por qué? porque juntamente con Él juntamente con Él yo nací juntamente o sea juntamente con Él yo morí en la cruz del Calvario juntamente con Él yo fui sepultado en las aguas y juntamente con Él cuando me levanto estoy resucitado Romano 6 el bautismo es una manera de manifestar públicamente que yo dejo el mundo para seguir a Cristo es como un pacto es un matrimonio es una manera de comenzar la vida cristiana diciendo yo voy a escribir en mi mano y voy a proclamar ¿qué voy a proclamar? atención aquí miren ustedes dice a Jehová en otras palabras yo pertenezco a Jehová a Jehová a Jehová serviré a Él solo buscaré a Él solamente seguiré yo soy un hijo de Jehová yo merecido por Dios yo dejo el mundo para seguir a Jehová para seguir al Dios vivo y verdadero el Dios de las dádivas perfectas a mi Padre y escuchen ahora y se apellidará con el nombre de Israel ¿cuál es el apellido tuyo? ¿cuál es el apellido tuyo? ahí está Israel te puse nombre mío eres tú te puse nombre mío eres tú mío eres tú mío eres tú Israel llega a ser un apellido que viene siendo un sobrenombre como dice Pablo tú tienes el sobrenombre de judío pero tú violas la ley aunque tú la enseñas hay quienes tienen el sobrenombre de israelitas pero aquí está hablando de los verdaderos israelitas que tienen el apellido en otras palabras atención acá escuchen para que entiendan miren acá uno uno se va a llamar va a llamarse en el nombre de Jacob otro en el nombre de Israel otro en el nombre de Jehová amados está hablando de la misma cosa en otras palabras ser israelita es ser un hijo de Dios ser de Jacob es un hijo de Dios ser de Jerusalén es un hijo de Dios invocar invocar a Jacob es invocarlo en el nombre de Jehová invocar a Israel es lo mismo que invocar el nombre de Dios en el sentido espiritual de restauración en este contexto glorioso amados él me puso nombre pero mi apellido es Israel amén amén en otras palabras yo soy hijo de Jehová y mi apellido es Israel yo me llamo Juan Radamés hijo de Dios de Israel en mi apellido fíjese que glorioso te puse nombre mío eres tú esa es tu identidad esa es tu identidad me viene la historia de de la Ilía de la Odisea de Homero y las guerras la guerra de Troya hay una hay un episodio de que Elena de Troya se pierde y Menelao la sale a buscar y fue por toda parte a buscarla y le encontró que había perdido la mente y andaba como una una indigente como una loca por las calles cuando él la encuentra no no lo reconoce a él y la mira y le dice yo soy Menelao y ella no entiende y él dice que hago para que despierte está está dormida y de momento la toma y la sacude y le dice tú eres Elena de Troya y ay abrió los ojos cuando le dijeron su nombre y su identidad despertó tú eres Vicente hijo de Dios de Israel esa es tu identidad amén aleluya lo que te va a hacer a ti resucitar levantarte es saber que tú eres un hijo de Dios la paternidad de Dios es tu medicina es el antídoto contra los complejos la falta de estima los trastornos los vaivenes la falta de compromiso el estado de mortandad el estado de pecado y de rebelión como Jacob que era un engañador y Dios tuvo que sacudirlo tú eres Israel tú eres Israel tú no eres ya más engañador tú eres Israel esa es tu identidad te puse nombre tú te apellidas con el apellido de Dios porque Israel significa vencedor el nombre Israel es un pueblo donde hay un pacto donde representa todos los hijos de Dios pero también la palabra Israel significa el que pelea con Dios y gana el que pelea con el mundo y gana el que vence el vencedor el príncipe de Dios él es Dios él es Dios Israel es Dios por eso el apellido el sobrenombre de Israel el sobrenombre de Israelita yo lo tengo tú lo tienes que eso es lo mismo el sobrenombre de un hijo de Dios todos nuestros males tienen una sola medicina la paternidad de Dios cuando tú sepas quién tú eres tú vas a despertar al mundo espiritual hasta que tú tú no sabes quién tú eres en Dios tú seguirás dormido turbado en ese estado decadente que no representa Dios yo espero que Dios nos va a resucitar ya no se resucitó en Cristo estoy hablando en el estado espiritual nos va a sacudir cuando entendamos quién es nuestro padre y vamos a vivir una vida confiada cuando esa mañana Dios me dijo y se me había olvidado compartir con ustedes una historia que he compartido en ocasiones en el pasado pero ahora viene muy al punto una vez en un barco iban un grupo de personas y el hijo del capitán del barco estaba allí ayudando y de momento hubo una tremenda tormenta y ese barco se sacudía para todos los lados y ellos perdieron la esperanza de salvarse entonces los marineros tomaron todos los inseres para para hacer más más o sea tener la posibilidad quitar un peso de la embarcación para poder salvar y correteaban corrían bajaban de aquí para allá y gritaban desesperados entonces unos cuantos bajaron a la parte baja del barco y oyeron unos ronquidos que estará durmiendo cuando todos estamos en peligro y cuando llegaron allá abajo era el hijo del capitán era un chico adolescente estaba como en la pubertad 10 11 12 años y los sacuden y le dicen levántate muchacho haz algo no ves que estamos en peligro es un milagro si nos salvamos y tú y tú ahí como holgazán como que no te importa morirte levántate de ahí y él así entre el sueño le dice y le pregunta ¿quién baja en el timón? le dijeron ¿quién va a ser tu papá? pues tranquilo se tiró la zapada por otro lado así que si la embarcación se sacude con los vientos huracanados tú dices puedo dormir mi padre está en el timón cuando tú sabes que el padre está en el timón de tu vida tú vas a dormir tranquilo dale un aplauso al señor aleluya amén 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 aleluya oh lloro al señor padre despiértanos sacúdenos revelanos que tú eres nuestro padre lo sabemos doctrinalmente lo hemos escuchado tantas veces lo hemos leído tantas veces en la biblia pero tiene que ser una experiencia Dios mío hemos perdido nuestra identidad y andamos turbados en tantas cosas como Jacob como salió de la casa de su padre engañando a su hermano y a su papá por eso tuvo que vivir aquella odisea pero tuviste misericordia de él lo seguiste estuviste con él en la casa de Labán lo cuidaste pero lo llevaste a Peniel para transformar su vida Dios revelanos somos tuyos tenemos tu nombre y tenemos el apellido de Israel pretenecemos a tus hijos a tu pueblo a tu heredad al pacto a las promesas gracias oh Dios revelanos quienes somos que caigan las escamas en nuestros ojos porque algo va a suceder vamos a ver con otros ojos vamos a ver en manera distinta cuando volvamos en nosotros mismos como el hijo pródigo que volvió en sí él desafió a su padre desafió a su autoridad negó su nombre malgastó sus bienes no sabía quién era ni lo que hacía pero estando en la posilga volvió en sí volvió en él se le abrieron los ojos y yo regresaré a la casa de mi padre Dios mío que volvamos en nosotros y sepamos quiénes somos quién es el padre y que aún los jornaleros viven bien en la casa del padre cuanto más los hijos regresanos a ti regresanos a ti revelanos nuestra identidad en ti en tu paternidad oh Dios y yo sé que las cosas van a cambiar gracias por hablarnos nos queda nos va a permanecer va a permanecer en nuestra mente la palabra te redimí te formé te puse nombre mío eres tú por eso cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por el fuego no te quemarás ni las llamas arderán en ti porque yo lo mío lo cuido por eso di al hijo por ustedes gracias oh Dios gracias por ministrarnos hoy mi hermano mi hermana te bendigo oro al Señor que esta palabra sea más que un discurso que una retórica que esta palabra sea viva eficaz penetrante transformadora impactante impactante de tal manera que tus ojos se abran hoy a la gloria del Padre a la revelación del Padre tú tienes su nombre tú tienes su identidad porque tú eres su hijo y tu apellido es Israel que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén denle aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga